Con regla y escuadra trabajando con el rumbo. Tengo un punto de partida a las 16.30 horas. El rumbo, que salgo navegando 3.19. Lo que voy a hacer, centro de la rosa. Y en 3.19 apoyo la escuadra. La escuadra en 3.19 y en el centro. Pongo la regla, firme la regla, deslizo la escuadra. Trazo. Y ahí tengo el rumbo 3.5. Al contrario, tengo un punto de partida a las 17.30. Tengo un destino, el kilómetro 5. Y aquí tengo la rosa de los rumbos. Cuando se trata de averiguar qué rumbo es entre dos puntos, lo primero que voy a hacer es trazar la recta. Eso es lo primero. A continuación, en algún lado de la recta, apoyo la escuadra, pongo la regla, trazo. Y ahí tengo el rumbo 2.80. Y ahí tengo el rumbo 2.80. Y ahí tengo el rumbo 2.80.